¡Suscríbete! Ahora sí, ya estamos con Estefano. Un saludo. Bueno, ¿es Cufidei? El mismo. Bien, contanos un poquito, ¿cuándo fue que tomaste este como tu base de entrenamiento? Este lugar, porque te viniste de Mendoza. Bueno, sí, nosotros arrancamos acá en 2017 con Lucas. Yo al principio no vivía acá. Iba y venía, iba y venía cada 15, 20 días. Desde Mendoza. Desde Mendoza iba y venía. Y nada, arrancamos acá en el 2017. Arranqué con dos caballos. Estamos en La Pasión. Lucas deja de trabajar en La Pasión y se vino directamente con todos sus caballos y sus clientes acá. Y acá arrancamos en el 2017. Bien, se lo ve un lugar muy confortable y con muchas comodidades. Sí, la verdad que es bastante cómodo. Bueno, todo esto, todo para allá, todo piquete. Cada caballo tiene su piquete, cada nave, es todo elegido. Y la verdad que sí, bastante cómodo y muy lindo. También para días lluviosos y malos, dos cubiertos. Bueno, sí, tenemos un cubierto más chico y uno más grande. Sí, también para entre la semana también, por el día de calor, que crees un poquito de sombra, cubierto. Y si no, tenés también un caminador. Muy lindo también y está perfecto. Y un circular, bueno, también estuvimos viendo ahí. Y bueno, y al fondo que se está viendo la pista. Bueno, ahí al fondo tenemos tres pistas. Una más chica, una normal y una allá más grande. Y la verdad que también muy cómoda. Bien, ¿estás preparado para nuestra nueva sección de salto picante? Y bueno, si no tengo opción, lo hago por Weibar, eh. Bueno, ¿listo? ¿Vamos a la mesa? Vamos. Tenemos jugo del valle y, si no, lo último, alto. No me salgues, es la publicidad, papá. ¿Se ve? ¿Se ve? No, no, no. Para que se ve la leche. No, no, no importa. La leche no importa. Lo importante es el valle. No importa la leche. Bueno, ya estamos acá. Desafío picante. Bueno. ¿Estás listo? No. Bueno. Voy a poner un poquito la modalidad. Tenemos acá cinco mini choripanes con una salsa cada vez un poquito más picante. ¿Sí? Vas a... Te voy a contar primero qué salsa es. Vas a pegar un mordisco y después vas a contestar la pregunta. Vale. ¿Sí? Para aliviar un poco el picor, podés empezar con agua. En segundo punto, el jugo naranja del valle, que me garantizaron de que te va a cortar la enchilada. Ok. Y si no, la salida de emergencia es la leche, que es lo que más alivia el picor. Bueno. ¿Estás preparado para la primera? La pregunta sí. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar con esta, que es la Crystal Hot Sauce. Hecho a base de pimientos rojos. ¿Sí? Empezamos tranquilos con 10.000 unidades. Riquísimo. ¿Estamos bien? Muy rica. Bien. La pregunta, como es la primera, es la más liviana de todos. ¿Cómo y cuándo te iniciaste en esto? Bueno. Yo me inicié a los 6, 7 años, donde vivo yo, en Rivadavia, Mendoza. Y, bueno, en realidad, yo no iba a arrancar por asaltar a caballo. Yo iba a arrancar a mover unos caballos, pero porque me gustaban los caballos. Y, bueno, mi papá se averiguó, se averiguó y terminamos haciendo equitación. Mi primer profesor se llamó Daniel Ortega y un militar. Y, bueno, así arrancamos y con él habré estado 5 años, por suponerle. ¿Eso que era en Rivadavia? En Rivadavia. Sí. Era el único lugar donde había caballos para asaltar. Sí. ¿Y cuándo vas al, cuándo pasas al lugar? Bueno, sí. Yo... ¿Al establo? Sí. No, yo en realidad, después de estar con Daniel, me voy a otro lugar antes. Con Giuseppe. Y ahí estoy, bueno, ahora he estado un año. Y... Después sí hice el salto grande, que ya fue cuando estuve... Al principio estaba con Sergio Mesa, el padre de Lucas Mesa. Y, bueno, ahí ya me quedé. A los 12 años, a los 11 años, ya arranqué con ellos. Y, bueno, hasta hoy en día sigo con ellos. Sí. Pero que ya te tenías que mover desde Rivadavia hasta Mendoza, que son como 60 kilómetros. Sí, sí. Son 60 kilómetros de día y 60 kilómetros de vuelta. Sí. Y, bueno, nada. La verdad que, gracias a Dios, siempre tuve gente que me pudiera llevar. Al principio me llevaba mi nona. Después me llevaba el Toti, que es mi abuelo. Y después, al final ya me estaba llevando mi mamá. Y así arrancamos. Mucho viaje, pero bueno, se pudo. Muy bien. ¿Preparado para la segunda? Sí. Bueno, la segunda te cuento que es la Bayou Fireball, ¿sí? La de Pocodrilito que le sale fuego por un lugar raro. Así que ya íbamos a 150.000. Uhhh, de 10.000 a... Pero así. ¡Pum! Bien, bien arriba. Ya pica, pero está muy bueno. Uhhh, pero pica, ¿eh? No, pero riquísimo. Muy bien. ¿Estás listo? Muy bien. Vamos a la segunda. En el 2014 te quedás con ganas de ir al Sudamericano de Chile, que justo en Mendoza era. Justo hoy hablado, sí. O sea, ese año ni siquiera viniste a Buenos Aires a participar del Nacional. Pero en el 2015 te citan para conformar la Copa de Naciones de Children en Estados Unidos. Sí. Exactamente. Y ese mismo año, ya en Estados Unidos, sacás medalla de... Bronce. Bronce. Y después, se hace un Sudamericano acá en el Capricho y sacás medalla de oro. ¿Vos considerás que eso fue un poco el quiebre entre lo que venías haciendo así un poco, por decirlo de una manera muchísimo más amateur, a ya empezar a mirar con otros ojos el deporte? Bueno, yo siempre desde chico siempre quise hacerlo de la manera más profesional posible. Y bueno, sí, obviamente después de tener esos buenos resultados, me cambió la cabeza a mí y también le cambió la cabeza a mi familia. Siempre me apoyaron al máximo, pero ahí era como que todo el doble. Ya me querían apoyar el triple prácticamente. Porque ya empezaste a dejar el caballo ya en Buenos Aires. Bueno, yo... Ya empezaste a venir acá. Claro, yo antes de ir a Estados Unidos, yo tenía el caballo en Mendoza con Sergio y Lucas. Y cuando vamos a Estados Unidos, que en esa época nuestro jefe de equipo era Ezequiel Laponte, vamos con él a Estados Unidos, nos hacemos muy buena amistad. Y cuando, bueno, tenemos el buen resultado, volvemos. Y cuando volvemos, en vez del caballo volverse para Mendoza, se queda en donde montaba Ezequiel Laponte, que es Buenos Aires, con él. Y bueno, estuvo todo el 2015 ahí, hasta que a fin de año lo terminamos jubilando el caballo. Pero todo ese año estuvo con Ezequiel Laponte. Y ese caballo es el que te hace ganar el remonte fijativo, el que te hace ganar la de bronce en Estados Unidos y la de oro en Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, ellos y mi equipo. Yo conformé... Sí, claro. En Estados Unidos, conformé equipo con Leslie Kierkegaard, Richard Kierkeard y Lauti Peña. Y después en el sudamericano, que salimos la medalla de oro, con Richard, con Lauti y con un chico que se llama Joaquín López Pitar. Sí. Muy bien. Bien. ¿Cómo venimos? No, bien. Bien. ¿Estás preparado para la tercera? Bueno, ya, me picó un poco, pero... Bueno, la tercera es esta, que es el habanero hot sauce, hecho a base de pimiento habanero. Ya ahí pasamos a 350 mil. Bueno, si cambiamos, cambiamos, ¿eh? Vamos, vamos. Muy rica. ¿Sí? ¿Venimos bien? No, muy bien. Muy rica. Muy, muy rica. Bueno. Te voy a mostrar un videíto. La gente... No lo vas a ver acá en el diaper. La gente lo veré en pantalla completa. Y bueno, y... Contame un poquito qué... Sí, no. Me siento una piel de gallina. No, este fue uno de los mejores días de mi vida. Sobre todo por cómo se dio. Contale un poco a la gente, con qué caballo fui y por qué esta reacción. No, bueno. No, bueno. Eh... Bueno, ese es mi caballo. Ese es el tornillo Vizcallo. Eh... Justo mi papá me volvió a comprar al principio del año y... No he quitado más los resultados, pero... No me podía hacer binomio. No me podía hacer binomio y bueno. Eh... Eh... Bueno. Yo entro con Vizcallo... Con Rómulo número 3, me acuerdo. Patente. Y entré con Rómulo y me eliminé. Me eliminé, me eliminé y... Salgo de la pista. Y me quedaba Vizcallo. Yo con Rómulo. O sea, con el que yo me tenía... Confianza señora y con Rómulo. Y... Nada. Salgo con Rómulo. Es más, Lucas ni siquiera estaba. Estaba en Perú. Y que no es de Lucas como que... No sé. Me falta el agua, no sé. Era complicado para mí. Y bueno. Ese día me estaba llevando Juan Ponce. Bueno. Eh... Salgo de la pista completamente decepcionado de mí. Porque la verdad que no fue culpa del caballo. Fue todo culpa mía. Eh... Completamente decepcionado de mí. Justo aparte de mi papá me había ido a ver. Se había hecho todo un esfuerzo de Mendoza. Bueno. Salgo de la pista. Juan me tranquilizaba. Me intentaba tranquilizar. Yo no podía. No podía. Me agarró Manu Chechic. Mi mejor amigo. Y me apoyó, me apoyó. Me pegaba en la espalda. Me decía que dale, dale, dale. Bueno. De ahí... Ya era como número 50 con el Vizcallo. Bueno. Entre todo ese tiempo. Juan me subió a la tribuna. Estuvimos charlando. Viene un rato la prueba. Y... Justo... Entra Joaquín Alviso. Al descubierto. Y me dice. Eh... ¿Cómo te fue? No. Es como eliminar con el rumbo. No. Espera. ¿Y el tordo? ¿Lo saltás? Sí, sí. Ahora en un rato lo salto. Listo. Dale. Dale que yo te ayudo. Yo te ayudo también. Me motivaba. Bueno. Porque él lo conocía. Porque él lo saltó en Estados Unidos. Claro. Sí. Me subo al caballo. Empezamos a los tres. Era Juaco. Juan. Y yo. Y... Empezamos antepista. 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 Y nada. La verdad que... O sea, la antepista fue buena. Pero... No es que no me tenía confianza. Pero estaba... No sé. Como que le tiene respeto a la prueba. Espero que me haya pasado. Sí. O sea... Todo el tiempo en mi cabeza decía. Le quiero demostrar a la gente que... No soy un pecho frío. Que no porque me va a llevar con un caballo. Me te quema con el otro. Entonces... Bueno. Entro a la pista el primer recorrido. Hago cero. Y... Ya me... Como que... Era un peso para mí. Y justo que mi papá estaba ahí. Bueno. Fue... Fue un momento lindo. Hago cero. Salgo a la pista. Me agarra mano. Ves que te dije. Ves que te dije. No sé qué. Bueno. Sí. Eh... Bueno. Listo. Pasamos al desempate. Eh... El desempate. Venían haciendo tiempos rápidos. Eh... Alexis justo se había caído. Y Alexis me ha ido. O sea... Uy no. Lo que me queda a mí. Sí. Bueno. Y... Ya que había hecho cero. Dije. Bueno. Intento ganar la prueba. Eh... Juan decía a toda costa. Vale. Que ganara la prueba. Eh... Bueno. Voy. Salto. Y no te lo mentí. Yo pensé que había ganado. Cuando pasen los discos. Nunca en mi vida me gritaron tanto. En mi vida. Eh... Yo paso los discos. Veo un buen tiempo. No sabía ni el tiempo que había hecho el corto. Veo el tiempo. Dije. Gané. Oye. Aparte me gritaban. Listo. Me saqué el gasco. No sé qué. Lo tiré. Y... Cuando estoy por salir libre de pista. Ocupo la segunda colocación de la prueba. Pero bueno. No pasa nada. Y nada. Fue increíble todo el momento. Salir de la pista. Que mi viejo me agarrara. Que el mano me agarrara. Juan. Todo festejando. Bueno. Menos el steward que me acabó de pedo. Pero... Porque de caja. Pero... Pero bueno. Después le pedí perdón. Así que... Nada. Bien. Está bien. Bueno. ¿Cómo venimos? No, bien. Bueno. Ahora vienen las que son un poquitito más... Más fuertes. Bueno. ¿Estás preparado? No. Es la cuarta que es esa. Que es la Ghost Pepper. ¿Si? Mira. Si. Está... Está bien llenito. ¿Listo? Dale. No más picante. No te toques. No te toques los ojos porque... No, no. La última vez... Uy. ¿Cómo viene? Uy. No. 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 No, no. Olvidate. Está flojito vos. No. No, no. Bueno. Vamos a la pregunta. Vos en el 2016 te vas en una gira previa. A Brasil. Antes del sudamericano. ¿Si? Y bueno. Y... Y llegas a Brasil. Y... Tus compañeros... ¿Qué te hicieron? En la cabeza. Ah. Si. Es terrible. Jeje. Yo en la última no sé si me animo. Eh... Nada. Me fui y me acuerdo. Con... Santiago Grandolino. Ligué González. Y... Santiago Orificio. Y... Nada. Me acuerdo... De que me pelaron. Oh. No. No, no. No se va. Mmm. ¿No te habré equivocado? No, no. No. Ya vas a ver lo que es la última. Bueno. Eh... Así que bueno. Vos... Vos llegas a Brasil. Así como ven acá en la foto. Si. Y... Después te dejan... Así como ven acá en la foto. No. Bueno. O sea... Obviamente... Yo no quería. En esa época aparte. Amaba mi pelo. Amaba mi pelo. Amaba mi pelo. Y... Ya el Santi. Orificio. Me venía jodiendo hace rato. No puedo parar. Yo era Pablo. Falta una. No te preocupes. Me venía jodiendo hace rato. Que me iba a pelar. Que me iba a pelar. Yo nunca le creí la verdad. Eh... Hasta que un día. Me acuerdo patente aparte. Estaba... Por teléfono. Yo hablando. Por llamada con mi primo. Y... Era tarde. Eran las 12 de la noche. No sé. Y de la nada. Yo estaba... No sé si hablando en el baño. No sé dónde. Escucho una patada en la puerta. Dije... Me entraron a robar. Bueno. Me agarran. Me tiran contra la cama. Y... A todo esto yo los grito. A los grito. Puro grito. 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 Y así como me agarraron así. Orificio. Me hizo... Todo acá. Con la de los caballos. Y... Sí. Y me dice. Listo. Ahora te tranquilizas. Tranquilizas que. Sí. Te tranquilizas. Te voy a equipar. Me dice. Queda emparejada. Listo. No. Santi. No sé qué. Bueno. A todo esto. Los gritos que había pegado. Que cuando... Yo estaba hablando con mi primo. Y mi primo dice. O sea. Pensaba. Después me contó. Pensaba. No. Este lo capturaron. Lo raptaron. Llamó al padre. ¿Qué hago? Nada. Ponerle que a la media hora lo llamé. No. Boludo. Me caen mis amigos. No sé qué. Me pelaron. Bueno. Y así terminé. Y así terminé. Me acuerdo. Le escribí un mensaje. Che, mamá. Me acaban de pelar. Yo aparte tenía 14 años. Hijito de mi mamá. Che, mamá. Me acaban de pelar. No te creo. Me dice. No. En serio, mamá. A ver, mandame una foto. Le mandame una foto. Que salí así con el pulgar. No, Estefan. Qué feo que estás. Qué feo que estás. No sé qué. No, no. Decirle que los voy a matar. Decirle que la semana que viene a los americanos. Los voy a matar. Decirle que la semana que viene a los americanos. Y los mato. Y bueno. Igual después terminaron pelados todos. Así que bueno. Bueno. No. Falta una. No. La última. Vamos. Es la última. Que es esta. Que es la Scorpion Sauce. Hecha a base de pimiento Scorpion. ¿Sí? Acá ya estamos en 850 mil. Acá ya un millón. Es más cerca. ¿Cuánto era este? 850 mil. Y ahí vamos a un millón. Aparte. Lo que escribieron en el envase dice que tiene ananá y guayaba. Lo que lo han probado no les ha podido sentir ni el gusto al pan. Mirá que te conozco hace muchos años, pero. Nunca te hice su pintado. Yo sabía que eras caradura. Pero la verdad. Con esto te pasás. Aparte no sabes lo que me arde la trucha. No. Dale de frente. Vamos. Vamos. Con ganas. Con ganas. Ya te muerde temblando. Es increíble. Oh. Está tranqui esa. Está bien. Ah. No. Que malo que sos. Vamos a usar una nueva y. No. Por qué te dije que estoy de acuerdo en esto. Vamos bien. Uh. Me sale fuego, eh. Ah. Tengo la garganta. es la última bien, vamos con la última bueno, vos estás acá en Ecus y bueno, estás todo el tiempo entrenando con con jinetes de primeras también que vos sos de primeras, pero con jinetes de grandes premios de lead, eso que te hace, te mete un poco de presión o te facilita un poco las cosas a la hora de estar entrenando y de estar viendo acá un poco todo bueno la verdad que presión no me siento presionado y me siento muy apoyado y bueno aparte de los clientes de primero que tengo cerca Lucas, Juan, lo paso al lado que se ha venido de la clase acá no, la estoy pasando muy mal aparte de ser apoyado de sentir cariño hacia ellos y ellos hacia mí yo aprendo mucho viendo y no, la verdad que todavía me falta mucho para hacer lo que son ellos pero me tengo fe, me tengo esperanza siento que voy a llegar me falta mucho pero la verdad que tengo la posibilidad y presión es lo de menos y que todavía no tenés ni 21 años ¿qué sentís que te falta para para decirlo de alguna manera, como entrar en esa liga? y me parece que me falta mucha experiencia me parece que me falta equivocarme mucho más saltar por todos lados seguirme equivocando, que me sigan corrigiendo escuchar los consejos de todos no solo los de acá sino los de a todo el nivel que que me pueda aconsejar yo siempre intento escucharlo a todos y me parece que eso es lo que me falta experiencia porque trabajo todo lo posible para hacerlo de la mejor manera y bueno me parece que es la experiencia muy bien se aguantó las 5 salsas casi la última se renuncia a la última pero así que así que bien aguantaste las 5 salsas ¿tenés algún algún saludo algo para ahí tenés tu cámara para bueno agradecer, saludar más que nada agradecer a todos los que me apoyan desde mi familia mis papás mi mamá mi tía Claudia mis abuelos que se parten del alma trabajando para que yo esté acá mis mejores amigos que son los que siempre están hermano Chechic Tayer Juan Herrera y Lauti Franchi son los que siempre los fijo mi no, no tengo un picante acá mi caballerizo el Tucu que es un crack metiendo todos los caballos impecables y mi psicóloga Sil que también la verdad que es fundamental sobre todo o sea, no personal pero también en lo deportivo me ayuda un montón y bueno Lucas, Sergio que también si no yo no estaría acá y bueno a mis amigos nos maté un poquito porque ahora viene regalo de los sponsors bueno, tenemos regalitos bueno, tenemos regalitos de los sponsors acá un producto de agroventas tenemos también productos de Washington para que entres a la pista con las botas totalmente lustradas se nos sacaba y por último de cibra del valle un poco de los últimos productos que está sacando de la mercada bueno, muchísimas gracias así que bueno desde acá una nueva víctima pasó el desafío picante así que bueno desde acá desde ah, le queremos agradecer a Diana Pagano que nos dejó venir acá para hacer la entrevista así que le agradecemos muchísimo a ella así que bueno con este sufrimiento así que los saludamos hasta un próximo capítulo yarraca yarraca chau chau ¿moriste? ay no, no lo estoy pasando muy mal es terrible no lo estoy pasando muy mal con el último no más no y el penúltimo el penúltimo no, terrible no, no no, no no puedo más estoy mareado no lo estoy pasando muy mal no, no yo no puedo más la próxima que sea otra cosa chau